No saben lo que les tengo que contar. Este martes 22 a las 6 de la mañana voy a estar en la previa de Argentina Navia Saudita, en el debut. La previa del Mundial, o sea la previa del partido de Argentina. No te podés perder, en las redes vamos a tener una gran previa con regalos. No, no, estoy muy, muy feliz. Pero mejor yo. ¿Yo? No, no, pero... No, ¿qué hablas? Bueno, sí, vamos a estar los dos haciendo la previa del partido de Argentina. Nos unimos el Sonda y el Telesol por redes. No te pierdas la gran previa por todas las redes sociales de Argentina Navia Saudita. No se lo pueden perder porque va a estar buenísimo.